El Instituto Nacional de Vías realiza mesas de diálogo con los transportadores de la vía Ocaña-Cúcuta. Los mismos vienen a manifestarnos todas las necesidades y observaciones que tienen sobre esta vía. En ese sentido, el Instituto Nacional de Vías ha sacado una licitación por 2.000 millones de pesos para hacer las atenciones de los principales puntos de la vía. Estos puntos serán revisados y atendidos por los mismos transportadores para priorizar los recursos de esta licitación. El próximo martes, en la ciudad de Ábrego, se realizará una mesa de socialización para la escucha de todas las comunidades frente a esta vía, en la cual pretendemos realizar todos los acuerdos necesarios para atender las necesidades de la comunidad. Gracias por ver el video.